Esta colosal montaña, un recinto sagrado de nuestro México, donde también los Texcocanos, esta triple S que mencionamos, realizaron sus ritos, realizaron esa conexión con el corazón de la montaña y el corazón interno para liberarnos. Esta fue una muestra de lo que es Texcoco, todavía terminando el recorrido por el acueducto, se encuentran estas laderas, estas plantas medicinales, se ha hecho un esfuerzo, aunque sí hace falta mucho apoyo de parte del gobierno del Estado de México para preservar este patrimonio de los Texcocanos, de los mexicanos, y de nosotros como Anahuaca, también patrimonio del mundo, muchas veces hay sitios que son mágicos, que son maravillosos, pero que tristemente no se conocen. Aquí podemos apreciar la inmensidad de estos árboles, que todavía se pueden ver por ahí, y también estar pendientes de estas zonas arqueológicas. En estos recintos sagrados, encontrar unas piezas de este tipo nos hacen énfasis en los horizontes. Aquí probablemente también se desarrolle un fenómeno arqueoastronómico. Así que, con este contexto, pues también recordar que hay sitios mágicos, ¿no? Como encontramos aquí, este reciente, decían, es que ese es un baño, no necesariamente tiene que ser un baño. Imagínense que incómodo sería aquí la orientación que tiene esta construcción. Nos dice que es más allá de tomarlo de forma literal. Una vez para tomar un baño. La construcción tiene, en su interior, esta disposición. En el paso del tiempo, pues ha hecho mella. Pero hay otros motivos como este que podemos apreciar. Y estos que también son muy comunes en el Tahuantinsuyu. Los incas también desarrollaban este tipo de aplicaciones que, más allá de ser símbolos geométricos, pues también van más allá, ¿no? Habría que también hacer un estudio profundo de estas relaciones, de estas proporciones, del por qué estas construcciones tienen esta disposición, ¿no? No es nada más así de improvisar, que no tiene un por qué. Ya que también recordar que se labraba la piedra de una forma que implicaba mucho trabajo. Y pues también, esto es algo común que podemos apreciar en estas zonas. Como recordamos, en Tula, Shikokotitlan. Shikokotitlan también le suena al Shikuko, como vemos, una montaña que le llaman el avispero. Entonces, este proceso también es interesante visualizarlo en estas culturas, ¿no? Que vienen cargadas de magia y de misticismo. Y, pues, es importante preservarlo para las nuevas generaciones. Entonces, lo que se ofrece ahí, para que se pueda dar una vuelta, si no, pues tuvimos oportunidad de dar un recorrido breve por una de las maravillas de los mexicas, este espacio sagrado, que también semeja con la grandeza de la cultura inca, como podemos apreciar con este trabajo en metal, en incrustaciones de piedras preciosas. Y, bueno, aquí vemos otra semejanza con las culturas mexicas. Esta es la piedra de Inti, que podemos apreciar aquí el coro. Esta era la dimensión, no era de basalto, de material pétreo, como es nuestra piedra del sol. Esta estaba de oro, pareciera oro macizo. Tristemente, se fundió en lingotes y se perdió la información. Esta es una reconstrucción artística que nos muestra esas dimensiones. Bueno, sí, bueno, tristemente esta pieza desapareció del contexto de la historia. Vemos esa disposición radial en ese círculo. La tendemos a asociar mucho con las culturas mexicas. Pero también se desarrolló ese modelo constructivo de disposición y distribución del tiempo y del espacio en el gráfico. A partir de este modelo, que está en el centro de nuestra piedra del sol, nos hace alusión a los cuatro soles que ya fueron y este que es, ¿no? Donde empezamos a, podemos, perdón, identificar a Tonetius de Altecutli, ¿no? Hay varios elementos que nos dan certidumbre al respecto y a apreciar aquí las fauces, ¿no? Estas fauces las vamos a apreciar en otro monumento que aprovechamos para compartir con ustedes. Es un hallazgo reciente que se acaba de dar y que han trabajado de una forma muy eficiente los arqueólogos y la gente del INA. En esta pieza que se llama Tlaltecutli, donde vamos a poder identificar semejanza, ¿no? Tanto en lo que es el rostro como lo es también en esas garras que vamos a apreciar aquí en este, a los laterales, ¿no? De este rostro. Aquí está Tlaltecutli, pese a que se encontró en el pie del Templo Mayor, que nos muestra esta disposición, ¿no? Aquí podemos ver también las garras y también en las coyunturas, ¿no? Donde está la transformación. Apreciamos también el color amarillo reconstruido, este, bueno, de hecho, en la pieza se puede apreciar, ¿no? Sus dimensiones, su grandeza. Y, pues, el color rojo también al fondo y también representando esta vitalidad, ¿no? Haciendo lesión a este rojo de la sangre del fuego que produce la vida, que es aliente, que conecta también con esta fuerza profunda del interior. Apreciar también estas representaciones en color azul, en color turquesa, que nos hablan también de esta utilización del empleo del color a manera de una representación uniforme, ¿no? Que también nos daba unidad con otras culturas hermanas, ¿no? Como en el caso de la cultura maya. Ahorita vamos a ver otro ejemplo, mexica. Que nos muestra también la reconstrucción de los colores, de los pigmentos de la Coyolxauqui. Igual, apreciar la disposición en rojo, en el fondo, la piel en amarillo y los elementos del tiempo y esta, este, estas plumas hermosas. También este lazo. En color, este, azul, azul maya, en color shoshoki. Este color cardícico también de Tlaloc, ¿no? Y apreciar también en las coyunturas estas mandíbulas. Lo cual también nos habla de esa conexión y que el simbolismo mostraba esa coherencia, ¿no? Cultural. Así que, bueno, estas son representaciones del color originario, en base a la paleta de los colores de los rumbos. Entonces, también vamos a tener oportunidad de percibir y de identificar a través de la siguiente imagen. Ese vínculo hermano. Esta imagen de donde creen que sea. Bueno, podría pasar por Mexica, pero es del Tahuantinsuyo. Allá, es del continente americano, en el sur, en Sudamérica. Y apreciar también el fondo rojo, color amarillo, y este color azul maya. Entonces, nos habla de que había el simbolismo de color muy, muy, este, arraigado. Y, bueno, hace también falta mayor investigación al respecto, pero, pues, por lo que ahorita hemos estado viendo, se ve una continuidad. Lo cual es de destacar. También ponemos otro ejemplo, que nos va a servir también como una referencia. Es una representación de la cultura maya. Podemos ver ahí los rasgos. Y, pues, bueno, aquí también el uso del color, ¿no? Lo cual, pues, nos da una buena referencia al respecto de este manejo cromático. Ahora, esto lo hacemos con la intención de ver. Este es el color unitario. En Anáhuac, ¿no? En Tahuantinsuyo también vimos que guardan estas semejanzas. Y esto lo tomamos en este sentido, ¿no? Estamos habitados a ver nuestras piezas arqueológicas, nuestros tesoros de esa forma, ¿no? Sin color, sin pigmento, prácticamente en obra negra. Así imponen respeto, causan admiración. Otra disposición también de estos discos solares, como veíamos en el caso de Tahuantinsuyo, con esa moble inmensa de oro de Inti. Y aquí otras representaciones también de los mexicas. Igual esa disposición del movimiento, el hijo del Colin. Y, pues, bueno, estos trazos, ¿no? Que se han hecho esfuerzos por reconstrucciones en base a estos esquemas que nos van a ver una cromática diferente, ¿no? En base al artista hace su composición de color, pero dista mucho de lo que realmente fue. Y eso nos causa mucha incertidumbre. Es de esos esquemas sencillos, prácticos, en otros donde hay mayor información al respecto. Pero, pues, vamos a identificar que ese tipo de reconstrucciones, pues, sí se ve muy llamativa, no se ve impactante, se ve imponente. Pero realmente no era así. Es un esquema que también se hizo con antropólogos, con artistas. Pero lo que vamos a encontrar adelante, aquí está otra disposición radial de la cultura maya. Como también se habla que no era exclusiva de los mexicas este manejo del uso de estos discos solares. Como podemos ver, también hay otras culturas que lo hicieron, como en el caso de Xochicalco. Son estas piezas, el periodo epiclásico anterior a los mexicas. Y que, bueno, también lo vemos en ceniceros y demás artículos, ¿no? De estas aplicaciones que a los turistas les llaman mucho la atención por esa disposición. Aunque, pues, vamos a ver, esta es una reconstrucción que nos muestra la grandeza, aunque dista mucho de ser coherente con la realidad, con las muestras de estudios arqueológicos. Símpones, llamativas, pero la realidad nos dice que este manejo, este manejo cromático, leemos el paralelo aquí con la cultura, este, inca. Dista mucho de la realidad de los estudios actualmente que realizan los arqueólogos, antropólogos y demás investigadores que tienen la capacidad, en base a la demostración de estudios de químicos de las piedras y de los pigmentos, nos da la oportunidad, en base a sus observaciones, a sus análisis, perdón, de identificar cuáles eran los pigmentos que realmente se usaron, que realmente tienen una muestra, una evidencia firme, contundente al respecto, y la vamos a encontrar aquí adelante. Esto en relación a este vínculo con la escultura del Tahuantinsul, como hemos visto, pues va más allá de vivir en este periodo histórico, de periodo posclásico. Así que, bueno, vamos a ver en el siguiente esquema. En un momento lo colocamos aquí. ¡Gracias!